Bueno, este proyecto lo vamos a empezar con un lavabo que me vendieron muy barato porque ya no les servía a ellos, lo cambiaron y pues ya estaban malas condiciones para ellos pero yo lo vi todavía con algo de potencial, ahorita le voy a quitar las llaves y le vamos a dar una buena limpiada, le vamos a hacer un cajón no voy a tirar las llaves porque se me antojó como para los ojos y la nariz de un monito de los que hago pero bueno, ahí lo voy a dejar para ver que sale y ya le quité las llaves, ahora vamos a empezar con el cajón ok, de los barrotitos gruesos que trae la tarima voy a hacer 4 los voy a cortar de ancho de 4 centímetros para sacar 2 de cada barrote bueno, una vez que ya tengo cortados los 4 barrotes lo siguiente es ver a qué altura lo voy a cortar esta va a ser la estructura, lo que va en los lados, bueno, en los 4 lados del mueble entonces le medí a la altura así, a la altura de aquí del lavamanos y mide 3 centímetros, como lo quiero dejar a 80 entonces esos 13 se los resto 80 y es el corte que le voy a hacer a esto finalmente lo voy a dejar a 85 entonces 85 le resto los 13 que es del lavabo y me va a quedar en 72 y ahí es donde voy a hacer mi corte a 72 centímetros una vez cortado los tablones a 72 bueno, los cuadritos a 72 centímetros le marco en la parte de abajo 5 centímetros que es lo que va a quedar levantado le marco todo alrededor, nada más le hago una línea y luego ya con la escuadra le voy marcando entonces así te van a quedar son 4 de 72 centímetros y marcado de 5 lo que voy a hacer yo es simple y sencillamente ir forrando de aquí para acá, que quede forrada este pedazo no voy a hacer armazón, simple y sencillamente lo voy a forrar y ya los voy a poner un lado, uno al otro y luego ya unas tablas bueno, que tan ancho lo quiero dejar bueno, pues depende de lo que mida tu lavamanos mi lavamanos mide aproximadamente 38 38, entonces lo voy a dejar de 45 centímetros para que quede un poquito grande vas a tener algo así este, afortunadamente yo tenía unas tarimas que traían unas tablas anchas pero se ve igual si las tablas son más delgaditas incluso para mí se ve mucho mejor pero bueno, como en las mías venían anchas así me va a quedar esto ahora, lo que voy a hacer nada más es pararlas y unirlas con una tabla en la parte de acá de abajo y en la parte de arriba ahorita lo vamos a hacer para que veas cómo queda mira, se me pasaba en la parte de abajo de las mismas tablitas que cortaste le puse esta tablita aquí en la parte de abajo que es la que me va a servir para cuando esté parado entonces ponerle ahí abajo lo que va en la parte de abajo o sea donde vas a poner las cosas bueno, así va a ir quedando de lo ancho ¿cuánto le dejé de lo ancho? bueno, las tablitas estas miden 80 centímetros que es más o menos lo que mide el lavabo un poquito más para que quede por dos lados algún espacio entonces le puse dos tablitas una de este lado y una de este lado para unirlas ahorita volteo y hago lo mismo del otro lado para verificar que te quedó bien vas a medir de esquina a esquina para ver si te quedó cuadrado de esquina a esquina le mides 93 y medio mide aquí y luego mides igual de la otra esquina a la otra esquina 93 y medio y con eso checas que quedó bien escuadrado para la parte de arriba en unas tarimas me salieron unos pedazos así de triplay y yo lo que le voy a poner es el triplay encima nada más lo recubrí bien bien recubierto con chapapote y diésel aceite quemado para que se proteja un poquito como quiera encima le voy a poner tablas pero ese nada más lo puse así para que quedara bien para que se viera para que quedara protegido y que quede bien macizo ok ya le puse las tablitas arriba son las de las tablitas más delgaditas que salen en las tarimas ahora lo que voy a hacer es marcar en medio exactamente en medio del mueble exactamente en medio son 40 centímetros entonces ahí voy a marcar y ahorita le voy a poner el lavabo aquí encima para ver donde voy a poner el hoyo bueno ahí está el lavabo lo puse al ras y ahora lo que voy a hacer es fijarme desde aquí a donde está y más o menos es por aquí así para que quede exactamente el hoyo en esta parte de aquí y una vez ya marcado pues aquí me va a quedar exactamente el centro donde voy a hacer el hoyo que es lo que voy a hacer voy a hacer círculos varios círculos uno más grande más grande más grande más grande y voy a ir cortando de uno por uno y voy poniendo el lavabo hasta que el que me embone perfectamente bien ahorita lo voy a hacer bueno ahí dejé los círculos ahora voy a cortar de más chico lo voy a poner y si embona bien lo dejo y si no lo voy a ir cortando más y más y más hasta que hasta que quede el que quede bien esa es la primera ruedita que le corto ahorita le voy a poner el lavabo a ver como queda y así se ve me parece que quedó bien con ese no le voy a hacer más así va a quedar por abajo va a ir con silicón pegado y bueno así va así va a quedar un poquito levantado me gusta así va a quedar así lo voy a dejar ahora vamos a hacerlo de abajo nada más medimos de extremo a extremo cortamos las tablitas y les hacemos el resaque el resaque para que entre y quede perfectamente bien ahí está bien pegadito y ya nada más le metemos unos clavitos aquí y otros clavitos aquí y así va a ir quedando lo de abajo le quedó la parte de abajo ahora en esta parte de aquí le voy a meter una tirita una tirita de madera de aquí hasta aquí y de la misma forma de aquí hasta acá para que se vea parejo y ya después poner las puertas que sería lo único que me faltan las puertas ya le puse las tablitas esas dos tablitas ahora nada más hay que hacer las puertas sencillitas las voy a hacer bien sencillas las puertas van a ser así bien bien sencillas nada más corté dos tablas de ochenta y no me acuerdo de esta pero la medida pues es subjetiva ya cuando tú hagas tu mueble le toma las medidas pero esta es la que yo hice lo único que voy a hacer es ponerle por abajo no tengo triple A sino pues por abajo nada más le pondría un triple A pero como no tengo triple A le voy a poner unas tablitas aquí nada más unas tablitas que vienen bien delgaditas para que quede ya la puerta y bueno de esta forma quedaría falta la lijada y el aceite de linaza ahorita se lo vamos a poner para que quede bien y con el aceite de linaza y la jaladera ya quedaría así todavía no tiene el silicón porque lo vamos a llevar a donde lo vamos a poner pero este sería el resultado final no olvides suscribirte compartir recuerda que aún sigo buscando patrocinadores ya sea de herramienta o de consumibles lo que se pueda apoyar en la descripción te dejo mi número de celular el grupo donde ando que es palets, tarimas, muebles y más la página que manejo que es palets tarimas Ángela Bundis bueno un saludo desde Ciudad Valles San Luis Potosí México aquí te dejo enlace a otros videos comparte dale like suscríbete gracias por ver el video 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 gracias por ver el video